bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinoxia spanish y el día de hoy te traigo un método súper fácil y súper sencillo para que puedas salir del modo recuperación que tiene tu iphone así que sin más comencemos bueno en este caso para salir del modo recuperación vamos a utilizar nuestro software llamado tinoxia rayboot el cual estará en la descripción del vídeo lo descarga lo instalan registran la licencia y ejecutamos el software como administrador una vez el software de rayboot se haya ejecutado lo que tenemos que hacer es conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb y aquí esperamos a que el dispositivo sea detectado por el programa de hecho aquí nos indica de que el iphone está en modo de recuperación esto es normal sin problema ahora la manera más sencilla de salir del modo recuperación con un solo clic es en este caso dándole clic al botón de salir aquí en el modo recuperación en el programa hay un botón para salir simplemente le damos en salir y lo que se va a encargar el programa es de reiniciar el teléfono pero saliendo del modo recuperación esto es interesante porque si lo podemos hacer de esta manera vamos a mantener nuestra información intacta o sea no la vamos a perder sin ningún problema de hecho aquí como se pueden dar cuenta cuando en este caso aquí incluso el programa de rayboot nos muestra el mensaje de que se ha realizado con éxito le damos en aceptar ahora puede que de pronto ese método no funcione y puede que de pronto en este caso se haya un problema del sistema operativo del software ya acá tenemos dos alternativas que sería restablecer el dispositivo de fábrica donde se pierde toda la información pero pues obviamente salimos del modo recuperación este método se los recomiendo al final es el último que deberían de utilizar pero en este caso vamos a utilizar este método principal del programa que es reparar el sistema operativo simplemente le damos donde dice iniciar reparación una vez que el teléfono en este caso sea detectado y aquí vamos a seleccionar si queremos la reparación estándar para conservar los datos mantener nuestra información o deseamos la reparación avanzada donde pues obviamente salimos del modo recuperación pero vamos a perder todos los datos para este ejemplo yo les voy a mostrar la reparación estándar entonces le damos clic aquí ok y aquí el programa nos va a detectar la última versión disponible para poderla actualizar entonces bueno aquí simplemente le damos en descargar y esperamos a que en este caso se descargue el sistema operativo la última versión y bueno ya esperamos a que en este caso se realice la reparación una vez que la descarga haya finalizado le damos clic donde dice iniciar reparación y aquí lo primero que se va a encargar el programa es de verificar de que el software descargado o seleccionado haya sido correcto entonces esperamos aquí primero a que verifique la información y el software y la versión y bueno fíjense que acá ya terminó de verificar la información y ahora se va a encargar de realizar la reparación como va a ser esto bueno primero va a reiniciar el teléfono ok y lo va a tratar de actualizar en caso tal de que no tengamos la última versión entonces este proceso puede tardar un par de minutos simplemente esperamos a que finalice ok en su totalidad y cuando ya haya finalizado pero en este caso vamos a tener el sistema reparado ya en teoría vamos a salir del modo recuperación ok pero al mismo tiempo vamos a actualizar el software entonces es muy importante ser pacientes porque vuelvo y recalco vuelvo y repito este proceso puede tardar varios minutos según el tamaño del archivo y de muchos factores una vez que la reparación haya finalizado ok aquí podemos darle en listo y ya nos podemos ir al teléfono para terminar de configurar simplemente aquí presionamos el botón de inicio aquí colocamos nuestro código de seguridad aquí esperamos a que finalice lo que sería la configuración como tal y bueno chicos ya después de que el dispositivo se haya reiniciado ok aquí simplemente presionamos el botón de inicio y nos va a aparecer este mensaje de que la actualización ha finalizado le damos en continuar aquí bueno tenemos que evidentemente aceptar los términos y condiciones le damos en acepto y ya aquí esperamos a que finalice lo que sería la configuración como tal ok podemos configurar apple pay yo en este caso no tengo cuenta de apple pay así que le damos en más tarde seleccionamos un tema bueno en este caso voy a seleccionar el tema claro ok para que se evidencie mejor todo esto aquí seleccionamos un tamaño le damos en continuar y le damos en empezar y como se pueden dar cuenta tenemos no solamente el mismo fondo de pantalla que tenemos anteriormente sino que en este caso tenemos nuestras aplicaciones instaladas ok tenemos toda la información que teníamos anteriormente sin perderse entonces bueno toda la información estará en la descripción del vídeo espero que les haya gustado recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye un saludo